para la gente lejos, acá tenemos el caso de una maestra que ella siempre ha estado, siempre ha votado Muy buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Andy Lux Una pregunta, yo creo que es una parte intimidatoria que viene No, 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 yo soy diputado, yo estoy No, no, permítame, yo soy diputado, yo no lo estoy intimidando Yo soy diputado y estoy fiscalizando una acción pública Porque viene el parque, es como una forma que viene desde afuera Pero como usted es servidor público, la gente debe saber que está haciendo Entonces, por favor Él es mi hijo, y nos encontramos al señorón aquí que es conocido de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo vivo en la colonia El Paraíso Tengo 25 años de vivir ahí, ahí está mi casa Entonces, nunca he tenido problemas para ejercer mi derecho ciudadana, ciudadana, que tengo de ir a votar Ajá Y hoy que me busco, me mandan a Bracitos ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? Si yo no vivo cerca de Bracitos, yo vivo en la colonia El Paraíso Entonces, yo sí quiero ejercer mi derecho al voto Pero imagínese usted, no sé cuántos años tiene, pero yo tengo 67 años Entonces, yo no me voy a ir hasta Bracitos y regresar, ¿verdad? Usted sabe hasta dónde queda, lo imposible que es, buscar camioneta, cómo llegar hasta allá Pero yo quiero ir a votar, porque yo tengo mis candidatos Las personas por las que han dado a conocer en este ejercicio ciudadano Ellos han puesto que, cuál es lo que ellos, las propuestas, candidatos a alcaldes, a diputados Entonces, yo sí quiero ejercer mi voto ¿Verdad? Pero estoy en total desacuerdo en cómo es posible que usted, que el Tribunal Supremo Electoral Haga todavía esta situación Ajá, aquí también estoy de pinta, vamos a contar Siéntese Gracias Gracias Hoy estamos a las noches de la mañana El segundo Se juega en el gran final de la tercera división El pasaceto A.F. recibe al cuadro de Nueva Santa Rosa Hoy es el gran final de la tercera división Y esperamos que, Dios, que se puedan quedarse en la copa acá en la tercera división Los jóvenes, los compañeros del cuadro del patatejo en el barato del sur Se acabe esa de la otra división En la seco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde voy a poner esa denuncia? Ah, ¿cómo se llama? A tribunal supremo electoral. A lo ponía acá, yo la llevo. Pero el problema es que se está dificultando el derecho a voto plasmado en la Constitución Política de la República. Pero mire mi diputado, mire que es diputado, porque no le di bien su... Ah, si no tenga pena, no tenga pena, ahí está, mire. No le di bien su... ¿Cómo se llama? No tenga pena, ahí me identifico, no tenga pena. Ah, te derrumbo, ya me conocía a mi hijo, ya lo conozco, ya era su delegado, San Andrés Díaz Seca. Ah, usted era de San Andrés, ah, pues mire, pues... Usted era de diputado, entonces, aquí lo que... aquí lo como... aquí como delegado... No, yo sé, yo sé, yo sé. Usted, mire, mi hijo, él es ingeniero en sistemas. Ajá. Él sabe, y me decía, es un padrón electoral, ya no puedes hacer nada, aunque grites, llores, brinques, maltratés y digas lo que sea, ¿verdad? No puede, porque ya es un padrón, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque me imagino que así como yo, hay muchas personas que les está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a... A ejercer el voto. A ejercer eso tan importante como es nuestro voto. Como ciudadanas tenemos que participar en este proceso eleccionario para poder convertir en esas elecciones, lo que decía nuestro presidente, cuando José Arevalo, las alegres elecciones, ¿verdad? Entonces, no es posible que... A mí me pase eso. Yo soy una ciudadana que ejerzo, ni sigo y nada mía como mujer, ¿verdad? Entonces, y necesito votar. Y después lo digo, ahí, como lo que... Permítame. En las anteriores, en el Tribunal Supremo Electoral anterior, yo conocí a la licenciada Eugenia Mijangos, una mujer grandiosa, ¿verdad? Cabal, honesta. Yo podía llamarla y decirle qué pasó, ¿verdad? Y ahí, ¿sabe la ciencia cierta que sucedió? Es una gran persona. Ella fue magistrada del Tribunal Supremo Electoral, una gran mujer. Nos conocimos en las luchas por las mujeres. ¿Verdad? Entonces, pero en ese momento que venga presente mi queja y que voy a ganar aquí, no me van a quitar el enojo, ¿verdad? Y el Tribunal no me va a decir, mire, aquí le voy a usar un carro para que usted vaya a ejercer su voto hasta bracitos, imagínense hasta bracitos. Yo trabajé en Japón Nacional, pero hace 25, 30 años. ¿Verdad? Pero ahorita yo no me voy a ir a bracitos. Y me da mucha tolea, me estoy muy enojada, estoy muy molesta. ¿Verdad? Que me haya sucedido a mí esto, que haya sido yo de las tantas personas que les ha sucedido. ¿Verdad? Entonces, no es posible, no se vale. Simplemente no se vale. ¿Verdad? ¿Puedo platicar para llamar? Mire, usted me va a decir lo que quiera decir, ¿verdad? Pero que me vaya a solucionar y yo lo que me gustaría era tener una solución o decir, mire, sucedió esto, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Bueno, ahora, si me permite hablar. Todo lo que se merece, todo lo que se merece, como un funcionario, como se llama, no puedo hacer absolutamente nada, porque no somos de informática, ¿verdad? No somos de informática. Y que bueno, fuera que yo quiera, bueno, como la máxima autoridad en materia electoral, mire, señores, por favor, el padrón, ah, por favor, de alegar a la señora tal, no puedo. No puedo, yo sé, yo sé. Entonces, aquí lo que tiene, como hace rato lo dijo, aquí tiene que imponer su denuncia donde corresponda, ¿verdad? Entonces, porque más no puedo hacer nada. Eso es lo que me puedo decir. Entonces, disculpe, señor delegado, ¿verdad? Municipal o departamental. Departamental. Señor delegado o departamental, mire, se supone que a nosotros, a los ciudadanos, este es uno de los ejercicios más significativos de la democracia. Y decir que no se puede hacer nada, no haber, que el Tribunal Supremo Electoral no haya previsto estos casos para enmendarlos, eso huele mal, ¿verdad? Digamos que no huele mal, huele peor. Pero el gran problema es, ahora, casos como este, yo he tenido varios casos y hoy que venía aquí a Mazatenango, me doy cuenta, hablo con la señora y me dice, mire, fíjese que yo tengo que ir a votar a Bracitos. Bracitos está a una hora y media de aquí de Mazatenango. Imagínese. Ahora, mi señor diputado, usted como diputado del Congreso de la República, con mucha razón, usted creo que a la tarde le hacen más, que el caso vayan a hacer las máximas autoridades, tal vez por su medio, pues, puede llamar a uno de la magistratura, pues, y solucionar este problema, porque nosotros como delegado departamental, no podemos hacer nada, pero usted por ser, este, está en el legislativo, yo creo que, este, como San Martín y algún, pues. Mire, yo le voy a, yo le voy a decir cuál ha sido mi lucha en este proceso. Primero, no inscribían a los partidos. Ajá. En Reu, tuve que cambiar, porque presioné ante el tribunal para cambiar a la presidenta de la Junta Electoral Departamental, que era muy cercana a alguien de un partido político. Ajá. Después de esto, todo lo que hizo el, el señor de registro de ciudadanos, ¿verdad? Que, y el señor director, que obviamente tengo que ponerle una denuncia penal, porque él me negó el derecho a participar. Eh, eh, a mí me dejaron fuera de la elección, por una inconsistencia al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que estamos haciendo acá es recogiendo la evidencia, porque le cuento, ya, yo ya acudí a los tribunales, ahí no, seguro, y para los que me están viendo, seguro que me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero casos como, como el de la señora, son muchos. Y el Tribunal Supremo Electoral deja muchas dudas en este proceso eleccionario. Y usted hoy dice que no puede hacer nada, seguro que hoy la señora va a perder su derecho a votar mañana. Imagínese, ¿a qué hora la van a llevar a votar a bracitos, habiendo tantos centros de votación? Y así hay muchos casos. Acuérdese que en el Tribunal Supremo Electoral hay como, como dos sistemas paralelos. El que ya estaba y el que contrataron, ¿verdad? El que contrataron ya estaba viendo una fiscalización de, de otros diputados, y no tiene experiencia el que maneja ese sistema. Y obviamente cuando yo miro que están excluyendo a ciudadanos, yo sí dudo bastante de este proceso. Yo le agradezco la atención que nos dio. Una vez más me voy con un trago amargo, igual que la señora, porque no va a poder ejercer su derecho a voto. Y esto para nosotros, para la democracia, es malo. Ya hay muchas cosas. En Retaulego ayer quemaron llantas, porque el Tribunal Supremo Electoral, la delegación, yo creo que sí se prestó a los acarreos. San Martín, Zapotitlán, que se gana con 2.800 votos. El padrón creció en 2.400 votos. Con gente de San Felipe, de San Andrés Villaseca, de Nuevo San Carlos. Ayer mismo se quemaron llantas en Retaulego, porque una comunidad completa de Nuevo San Carlos, con más de 500 personas, fue acarreada para votar en Retaulego. Yo no sé qué va a pasar allá, pero miren, cada acción que yo vea en contra de la democracia, me toca denunciar. Y a usted le agradezco ahí que nos dé, que sea honesto con nosotros, ¿verdad? Y darnos ahí la sentencia final, de que no se puede hacer nada, y allá la señora, si quiere ir a votar mañana, se va a levantar temprano. Si no tiene carro, tiene que tomar camioneta, no sé por dónde se va a ir, ¿verdad? Yo creo que si se va de aquí a San José de la Máquina, después consigue un pick-up, se cruza ahí el puente en la 14, creo que es, y va a llegar a Bracitos. Entonces, mire cuáles son las dificultades que el tribunal le está poniendo, ¿verdad? Ahí estamos en lo que le podría dar el señor diputado. Bueno, muchas gracias, ¿su nombre? Edwin Lux es mi nombre, ¿oyó? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias a usted que se conectó. Ahí seguimos nosotros viendo las inconsistencias de este proceso. Las inconsistencias de... Las inconsistencias de este proceso, donde nosotros vemos con mucho... Ya esto huele a fraude, de verdad. Miren, tener sistemas paralelos para manejar los votos, tener este tipo de situaciones, y hoy es una señora y podrán ser 10, podrá ser 20, en Retauleu, con los acarreados. Ahí no tuvieron ningún empacho en ponerlos a votar en la mesa que más cercana tenía la persona que los acarrió. Entonces, una acción más de... Luis Lara, ¿cómo está? Manifestémonos. Gracias, Ordóñez. Voto nulo. Gracias, Lorenzo Mateo. Dígale a la señora que voto nulo. No va a ir a votar si le queda muy lejos. Aquí ya estos señores ya transaron y sacaron, excluyeron a mucha gente del padrón electoral. A ella la mandaron a votar a una hora y media de su residencia. Ya usted vio al señor delegado departamental que dijo que nada puede hacer. ¿Y qué va a hacer si ya está preparado todo esto? Claudia Verónica, voto nulo. Gracias. Vivian, lo que pasa es que siempre se venden los del sistema. Quizá, Leonel Villatoro. Vamos por voto nulo. Gracias, Leonel. David Mérida, diputado, todavía anda mi carro pintado de voto nulo. No caigo en algún delito. No, 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 no. Yo también lo ando. Permítame, ahorita le voy a enseñar. Permítame a usted que me dijo... David, le voy a decir a usted. Usted no cae en ningún delito porque si no... A usted que me dijo que si todavía anda su carro pintado de voto nulo no cae en ningún delito. No, no es delito. Mire, le voy a enseñar mi carro. Ahí está mi carro. Mire, dice... Voto nulo. Ahí está, mire. Ahí está mi carro. Dice voto nulo. Yo también lo pinté. Y así como los partidos políticos no caen en ningún delito al salir ahí a hacer sus viajes con su carro pintado de propaganda. No, no, no se cae en delito. Voto nulo. Voto nulo. Dice Luis Mordecal. Neto Monterroso. Que no vote, no va a votar. Qué se los jodidos. Están echando a la gente. Las están... Las están abrillando a que no salga a votar. A la gente consciente. Buenos días, diputado. Vamos, fijo. Gracias, Jorge. Aquinitos. Voto nulo. Revolución electoral. Gracias. Marlon Gómez. John Clementino. Voto nulo. Gracias. David Mérida. Gracias, diputado. Entonces, hasta el fin el voto nulo. Dice, ahí estamos. Amílcar Osorio. Voto nulo. Gracias. Es mi Pacheco. Yo pienso que por estar confiando en las autorías. Y no hay que... La verdad que dejan mucho que desear. Caballo Blanco. Voto nulo. Gracias, compa. Amílcar. Voto nulo. Venancio. Voto nulo. Ahí estamos. Muchas gracias a usted. Gracias por sus manitas. Gracias por manifestarse. Gracias por eso. Le voy a estar transmitiendo mañana cómo va todo el proceso eleccionario. O allá en Retableo. Ayer me dormí, hombre. Me vacilé. Allá ya quemaron llantas porque están acarreando gente. Yo le voy a transmitir a usted todas las incidencias de este fraude electoral. Huele a fraude, la verdad. Huele a fraude. Excluyeron candidatos. Miren, ahora están haciendo la tranza con la gente. Yo no sé si ese maldito sistema va a ser así. En las cinco papeletas nulo. Gracias, Esteban González. Mañana voto nulo. Gracias, Cristian Mejía. Desde Maryland. Votaremos nulo. Gracias, papá. Dígale a su familia, por favor. Saku Matías. Gracias, Santiago Cinto. Méndez Omar. Son unos pedazos de M. Dice, sí, yo creo que... Yo no sé si pedazos o completas. Pero igual, Luis Reyes. Estamos decepcionados, amigo. Pero mañana. Pero no decepcionemos. Vamos para adelante. Vamos firmes. Voto nulo mañana. ¿Verdad, Luis Chocó? Voto nulo. Ahí estamos. Entonces, ya le transmití a usted. Ya le dije. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y saludos. Y como yo le digo a usted. Adelante. Siempre adelante. Ni un paso atrás. Y lo que haya de ser. Que sea duro contra este sistema corrupto.